¿No será que necesito por cojones esto, no? Espera un momento. Vamos a repetir todos los procesos. Es el crafting. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Vamos a repetir. ¿Qué pasó? Vamos a repetir. 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 No puedo escuchar. ¿Qué asco de escuchar? Si es que no estás contenta con ningún tipo de inglés, eh. Mucho inglés pero no te gusta ninguno. Entonces, ¿cuál te gusta? Vamos a ir al rango. Vale, pues, te explico. Te explico lo que necesito saber. Yo ni he intentado entenderlo, no te voy a engañar. Los acentos ingleses me dan mucho asco. Necesito saber, ¿cómo funciona? ¿El de rango infinito o el dimensional? Eh, te voy a explicar primero el infinito y luego el dimensional. Se llaman literalmente así. Tarjeta dimensional y tarjeta de rango infinito. No tiene desperdicio. A menos que de repente diga rango del T y rango de la reina. Yo qué sé, cosa de británicos. Eh... A menos de las cosas. Por default, dentro de una reina de rango, puedes hacer el upgrade de la range. Esto se hace usando más... Enrichado de iron. Creo que todo lo que utiliza este 4x enrichado de iron ahora. Un upgrade regular y tres piezas de enderpearls. Ahora, tienes que ponerlo dentro de tu terminal. Por default, lo aumentará solo por un poco. A menos de 8 cada vez. Sí, eso sí que lo sé. Voy a adelantarlo un poco. ...all the way over here. Fue going to have to if you're not using any add-ons, you're going to have to start spreading these very, very far apart. But you obviously are going to have to do long network receivers with the transmitter on it in order to extend the range wirelessly. Otherwise, you're gonna have to spread cables everywhere anyway. This is where our next add-on mod comes into place. This is the Refined Storage Infinity Booster And these are very expensive crafts. The first one is the Infinity Range Booster, this is made using 3 range upgrades, a nether star, 3 netherite ingots and 2 eyes of ender and this does exactly as it says on the tin, it increases your range of your transmitter to be absolutely everywhere in the world, a very large amount of blocks, so now no matter how far we go we can now use any type of grid or universal grid in this way. The next upgrade is an upgrade to the Infinity Booster because we should know, or I haven't explained yet, that the refined storage system cannot be wirelessly transferred across dimensions, this is where the dimension card comes into place also from RS Infinity Booster, this is going to require 4 Infinity Rooster range boosters, another 4 nether stars and an eye of ender, now this does the exact same thing as the Infinity Booster except there's no initial updating box, so if I take this out and put the dimension card in here, it doesn't update the blocks but trust me, we are now infinite, we can do it again all the way from over here, and if we went to the nether or end or any other dimension that you have inside of your mod pack, you would be able to use this as well, so pretty much you're always going to want to have these 3 addons with you if you want any pack, I highly recommend it otherwise you're going to have It is that way... It's the first part of your world in your world and the second in dimension. It is that, from here, I'm here, it works, but I cannot lift anything up to you. ¿Pero cuáles existen? ¿Los dos? Hice primero el dimensional directamente Porque ya tengo los recursos para hacer 80 dimensionales Ya funcionaba, así que puse los dos Y ahora solamente está el dimensional ¿Qué pone abajo? Link works in the same dimension Mira Se hace con esto Con mi hija Osea es como que si que funciona, ¿no? Porque me deja abrir esto No me dice nada del rango tal Pero no... No deja enviar ni sacar nada No me dice nada del rango tal 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 Si lo ponen así funciona No me dice nada del rango tal No me dice nada del rango tal No me dice nada del rango tal Juntos británicos Pobre británico Claro porque lo que tendré que poder hacer es esto Y esto No me dice nada del rango tal Pero no puedo Es bonita la casa La casa del tío hombre Bueno Vale Vale Pues a ver La alternativa sería poner cables tirando para allá, ¿sabes? Y hacerme casi dos mil cables para allá Y llevarme una antena de esta con... Con una carta... Eh... Tal Espera un momento Si yo hago esto... Vamos a hacer investigaciones de esas... Vamos a hacer investigaciones de esas... Si yo... Si yo... Aquí que... Ya no puedo hacer esto... Pongo... Un transmisor... A este transmisor... Le pongo... Un generador... A este generador... No lo puedo conectar... Vale Voy a morir... ¡Ay perdón! ¡No! ¡Estoy venido! Pero un poco segura... Vale... No puedo... Y como lo... Y como lo... Mejor el otro tipo de cable... Un operario... Se deje 2050... Empiezo... Lo que te pasen... No puedo assez... ¿Tien? Eh... Necessité... Lír chilling... Lo que yo... La que estoy liando para esta mierda Bueno yo sigo con mi youtube Ya canso usted No Vale puedo dormir encima de un cable Que guay Que puedo poner Puedo dormir encima de un cable Che guay Como esto funcione No esta gracioso No esta gracioso Pero al mismo tiempo no lo voy a entender La parte de dimensional No esta gracioso No esta gracioso No esta gracioso No esta gracioso